hola bienvenidos a mi canal yo soy adriana gonzález hoy haremos esta preciosa manualidad con papel craft para iniciar vamos a usar papel craft vamos haciendo dobleces hasta tener un pequeño rollito que nuestra tijera pueda cortar no exageremos tanto haciendo dobleces porque después es duro de cortar así que hagamos unos y hacemos el ensayo con la tijera si se corta bien seguimos haciendo la misma cantidad luego esto lo vamos a medir de a 8 centímetros marcamos y cortamos de esta forma vamos a obtener bastantes tiras y muy largas con las que vamos a hacer lo siguiente vamos a desenrollar y arrugar un poco el papel ponemos tres tiras a la misma altura y en la punta las unimos con cinta de enmascarar luego vamos a trenzar vamos haciendo una trenza muy bonita lo más planeta posible y que nos quede parejita vamos haciendo lo mismo con todas las tiritas trenzando hasta obtener bastantes trencitas para hacer nuestra cesta del tamaño que tú prefieras yo voy a usar como molde este recipiente plástico voy a ponerle una base de cartón así que vamos a trazar la base sobre el cartón y cortamos ahora con tiritas sueltas estas no están trenzadas vamos haciendo rollito y pegando sobre el cartón cubrimos muy bien todo el cartón y los bordes ahora ponemos la base cita sobre el recipiente que estamos usando y ahora sí vamos a pegar trenza vamos pegando rodeando y de esta forma aquí ya alcancé el tamaño del recipiente así que lo sacamos y vamos a seguir yo la quiera hacer mucho más grande así que vamos a seguir sin base seguimos pegando muy bien con silicona caliente sobre la tira anterior así vamos hasta obtener el tamaño deseado en un recipiente mezclamos cola blanca escolar y agua yo uso 60 por ciento de cola y 40 de agua mezclamos muy bien y con un pincel o brochita vamos a poner muy muy bien por toda la cesta aplicamos dos capas y dejamos secar muy bien ahora usamos cuerda para macramé medimos sobre la parte superior cortamos y ahora vamos a cortar tiras de 25 centímetros para hacer unos nuditos cortamos bastantes tiras para cubrir toda la tira anterior y vamos a anudar de esta forma y 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 Usamos un peine y lo pasamos por todas las tiritas hasta que nos queden todos los hilitos abiertos Ubicamos y pegamos Damos los últimos toques con el peine y terminamos Esta cesta queda preciosa para decorar, como maceta, para guardar toallas Es muy muy bonita, me encantó, espero que ustedes también Y si fue así me pueden dar un like Y no olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho ¡Hasta pronto!